Vamos a ver si pueden tocar para Pardo, aquí viene evolucionando la jugada del cuadro rojo Al Almedina lo toma con calma, quedó derribado el jugador, el cantante Guerrero se acerca y Silva en este momento para frenar las acciones Richard Ruiz, ¿no? Richard Ruiz, sí, ya pide las asistencias, se lleva un golpe, no sé si cae mal y se duele del hombro del homóplato, por ahí del brazo izquierdo, está tratando por ahí de hacer movimientos en círculo y ahorita ya ingresó el cuerpo médico del conjunto del Toluca encabezado por el señor Fabián Gallo Y si me apuras, digo perdón, José Luis Serrano Para mí Leonel López es un elemento que si tiene la cabeza fría, si se centra es para considerarlo elemento de selección nacional, tiene muchísimo talento Leonel López a veces la cabeza la tiene en otro lado según me han contado fuentes cercanas al futbolista pero creo que por calidad el chico podría ser uno de los elementos más importantes de este Toluca ¿Este también te lo llevas al Atlético de Madrid? No, este no, solamente a Jordan Sierra Y tiene buena edad, 24 años, pero al tener que ser relegado al equipo de la 20 por ahí te habla un poco de las inconsistencias quizá que ha tenido para mantenerse en forma con el equipo titular Eso ya es bullying Eso ya es bullying, eh